Música Que cosa yo no te pueda recordar Música Música El juego se llama paciencia Y yo soy desesperado Y yo a mí de resistencia Porque a estos caigas en mi brazo El juego se llama paciencia Y yo me llamo a ferrado Música El juego se llama paciencia Y yo me llamo a la niña Y yo me llamo a ferrado Muchas veces Tú me avanzas a lograr las palitas Y yo me llamo a ferrado 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 Cuando tu alma se llamo se besa Saluda tu amor, hasta que tú me quieras, igual o más que yo. ¿Me estás oyendo, chiquitita? ¿Me se va a liar el becal? Uy, 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 uy. El fuego se llama conciencia y yo con el canto. ¿Quién me piensa por un rato de amor? ¿Me vas a ser un rato de paz? 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 Hasta que tú me quieras, igual o más que yo.